Dices que me quieres, pero yo te quiero más Eres una maravilla, por delante y por detrás Yo no soy de aquellos, nunca quise a nadie más Por ti lo dejaría todo, Ferrari ya te casa frente al mar Ahora todo lo que he dicho, sabes bien que no es verdad Pero a veces las palabras suelen engañar Todo fue un invento, y yo me arrepiento No te dije la verdad, solo te quise conquistar Pero ahora lo que siento, es algo muy adentro Me estoy enamorando Puedes quedarte o no verme nunca más Cuando faltan las palabras, siempre hay un refrán Quien bien te quiere, te hará llorar Ahora ya lo he dicho todo, tú decides la verdad Solo espero que perdones mi debilidad Todo fue un invento, y yo me arrepiento No te dije la verdad, solo te quise conquistar Pero ahora lo que siento, es algo muy adentro Estoy enamorando Estoy enamorando Puedes quedarte o no verme nunca más Estoy enamorando Quiero de ver, quiero de traer No te quiero besar No te quiero nada Y no te quiero nada Todo fue un invento, y yo me arrepiento No me llaman, quiero mucho más Ya, 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 ya